Que Vienen Las Luces Que Vienen Las Luces El Brujo de Cumbia Pa' Bailar Los Negros El Brujo de Cumbia Pa' Bailar Los Blancos El Brujo de Cumbia Pa' Bailar Los Pobres El Brujo de Cumbia Pa' Bailar Los Ricos El Brujo de Cumbia Cumbia Flow El Brujo de Cumbia Pa' Bailar Los Ricos home Yo Tons Tons Lo Tons 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 O Música El brujo de cumbia, pa' bailar los negros El brujo de cumbia, pa' bailar los blancos El brujo de cumbia, pa' bailar los pobres El brujo de cumbia, pa' bailar los ricos Música Que venen las luces Música 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 Música